Bueno, acabo de salir de Bankia, de arreglar unos papeles, mi primer día en Segovia, mi segundo video volaer de aquí. Vamos a ver lo más llamativo de Segovia, lo que siempre sale en todos los monumentos, ¿no? Que es este acueducto, que cuenta la leyenda que una señorita tenía que ir cada día del lado al lado del río, del valle, para coger agua. Y que no sé qué pasaba con la princesa, que hizo un pacto con el diablo para que la llevase el agua, ¿no? Entonces el diablo le hizo este acueducto. Bien, es verdad que puesto desde aquí abajo esto parece una obra del diablo. Sí. Haceros a una idea de que no había bombas hidráulicas, grandes grúas, no había nada de eso, había mucha fuerza de hombres. Voy a recorrerlo por este lado. Hacer un día espléndido. Hoy es 16 de febrero de marzo, perdón. No sé ni en qué día vivo, de 2017, creo. Gracias. 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 Nos vemos pronto. Adiós.